¡Falta poco para el día más feliz del año! ¡Feliz Navidad, Galahal! Y Discovery Kids ya está celebrando con nuevos episodios de tus series favoritas. ¡Mike el Caballero! ¡Me encanta! Y el Gato en Sombrerado con sus preparativos navideños. ¡Vamos allá! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Este sábado y domingo, aquí en Discovery Kids. Discovery. No te dejes engañar. Por tu seguridad. Todos nuestros concursos y actividades serán comunicados en nuestra página web o en nuestros canales oficiales de Facebook, Twitter y YouTube. Si recibes un correo, llamada o mensaje de texto informándote que eres ganador y solicitando tu información adicional, dinero, compra de pines y descarga de algún software, esto puede ser un fraude. Denuncia en incidentesseguridad.com.co. Lo que quieres es claro. Con tu familia, toda la emoción de la semana claro. Del 2 al 10 de diciembre, nuestros centros de atención y ventas están llenos de sorpresas y grandes invitados. Podrás tomarte fotos con alguno de los personajes de Plaza Sésamo, conocer y ganar un balón autografiado por el arquero colombiano Oscar Córdoba y muchas sorpresas más. No lo olvides, del 2 al 10 de diciembre, comprando uno de nuestros productos en cualquiera de los caps que verás a continuación, recibirás un obsequio sorpresa. Todo esto por ser cliente claro, para que llenes tu vida de momentos felices. Los nuevos musicales Barbie son los únicos a los que puedes conectar tu MP3. Conecta tu MP3 a la guitarra, el teclado o el micrófono y podrás convertirte en una super estrella. ¡Wow! Incluye un DVD interactivo, super cool. Sorprende a tus amigas con esta nueva generación de musicales Barbie. Sonata, diversión y calidad. My father, Lacey, la chihuahua. Le encanta jugar con su huesito y tomar otras fotos. Lisa, la gatita. Le gusta que la peinen y estar perfumada. Fiquen, la fashion. Le encanta tener los labios pintados y que la peinen. My father. ¡Lucha, te pone a jugar! ¡Feliz Navidad! Y ahora, de vuelta con el gato ensombrerado. ¡Feliz Navidad!